Cuando me vaya volveré Atado a este silencio que deja a la nada Y como una sonrisa entraré a tu ventana Para reírnos a carcajadas De todas formas yo me iré Juntando todo aquello que no te importaba Me llevo tus angustias en las madrugadas Te doy mi mano cuando haga falta Cuando me vaya volveré Sentado en una esquina mirando tu hazaña No hay nubes ni tormentas que empañen tu calma Seré tu escudo y tu paraguas De todas formas yo me iré Quitando todo aquello si el miedo te gana Y si hay oscuridad seré sol de mañana Te doy mi mano cuando haga falta Cuando me vaya no me iré Yo quedaré guardado en tu piel En cada gota de tu amanecer Cuando me vaya no me iré Seré camino a cada paso que des Seré camino a cada paso que des Cuando me vaya no me iré Cuando me vaya volveré Aquí estaré Cuando me vaya volveré Pintándote de azul es lo gris que te daña Tú eres la princesa Tú eres la princesa Yo espuma en tu playa Soy tu partida y tu llegada Cuando me vaya no me iré Yo quedaré guardado en tu piel En cada gota de tu amanecer Cuando me vaya no me iré Seré camino a cada paso que des Seré camino a cada paso que des Cuando me vaya no me iré Cuando me vaya volveré Aquí estaré Cuando me vaya no me iré Cuando me vaya no me iré Yo quedaré guardado en tu piel En cada gota de tu amanecer Cuando me vaya no me iré Seré camino a cada paso que des Cuando me vaya no me iré Cuando me vaya volveré Cuando me vaya volveré Aquí estaré Común Gracias por ver el video